¿Pueden descontarse retenciones en la fuente en la declaración de renta en año diferente al que se practicaron? La Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante un pronunciamiento reciente, aseguró que las retenciones no incluidas en la declaración de renta del año grabable en que se practicaron no podrán ser imputadas en periodos posteriores, a excepción de retenciones que se le hubieren practicado a ingresos diferidos. Por lo tanto, resulta improcedente efectuar algún tipo de compensación con retenciones no incluidas en la declaración del año correspondiente. Y lo invitamos a que conozca todos los detalles de esta información, ingresando ahora mismo a www.forum.com.co y visitándonos en Forum Análisis. También, a que descargue nuestra aplicación en sus equipos móviles y a que consulta nuestra completa biblioteca de normas en www.buscarnormas.com Forum, valor del conocimiento. Bienvenidos a Forum, el portal web más exclusivo, creado para profesionales y empresarios que contienen la información más actualizada de los temas jurídicos, tributarios, comerciales, contable MIF y de derecho público, presentados de una manera 100% audiovisual y accesible desde diversos dispositivos móviles. Nuestras suscripciones te darán información de primera mano, explicadas de manera clara y detallada. Podrás acceder diariamente a nuestra plataforma de contenidos, donde podrás descargar, recibir boletines diarios, ver todos nuestros videos presentados por expertos y profesionales, acceder a la Biblioteca Forum, conocer las novedades, noticias y muchos más beneficios. Y recuerda que tenemos diversas membresías, hechas de acuerdo a tus necesidades. El paquete Gold te dará acceso ilimitado a toda nuestra plataforma y a los contenidos de especiales Ford, donde se analizan las novedades más relevantes en materia de reforma tributaria, reforma jurídica y MIF, además de brindar acceso a los videos realizados con la participación de catedráticos y expertos en todos estos temas. El paquete Silver te permitirá elegir dos de las temáticas de tu preferencia, en materia tributaria, contable, comercial y o pública. Además, podrás obtener grandes descuentos en formación virtual y presencial. El paquete básico te permitirá elegir una temática de tu preferencia, en materia tributaria, contable, comercial y o pública. Haz parte del más selecto portal web para profesionales y empresarios de todo el país. Ingresa ahora mismo a www.forum.com.co y recibe asesoría de cómo nuestros servicios son la mejor herramienta para ser el mejor profesional en tu campo. Forum, valor del conocimiento.